Buenos días a cada uno de ustedes, les agradezco su presencia acá, la puntualidad que han tenido. Como ven, no todos han podido venir, algunos van a llegar un poquito tarde, pero para mí es muy importante clausurar este año, clausurarlo junto con ustedes y junto con todos nuestros niños, porque ellos tienen que cerrar, sí, cerrar un ciclo de este año académico. Es importante que ellos sepan el valor que tienen sus estudios, el valor que ellos tienen para sus padres. He pedido que ustedes estén acá, porque ustedes son los que cierran este ciclo. La mayoría de ustedes están conmigo desde primero de secundaria. Los conozco, llegaron pequeñitos, juguetones, traviesos, con ganas de seguir aprendiendo. Y ahora tienen otra nueva meta, su universidad. Muchos de ustedes ya han ingresado. Y estoy muy orgullosa de ustedes, chicos, y necesito que lo escuchen, porque felicitarlos es en público. Y eso es lo que yo quería hacer, felicitarlos a ustedes delante de los padres de familia, por haber culminado con éxito este año académico 2022. Felicitarlos porque me han acompañado cinco años, la gran mayoría. Algunos tres años, otros un año. Pero estamos muy, muy felices, toda la comunidad educativa, de los logros que ustedes tienen. El colegio no funcionaría si no tuviéramos alumnos. El colegio no funcionaría si no tuviéramos padres de familia comprometidos con la institución educativa. A ustedes se les debe este año educativo, este finalizar, este clausurar este año. Gracias a cada uno de ustedes por el aporte que brinda a la institución educativa. Por cada vez que ustedes me escriben al WhatsApp, dándome una opinión constructiva, porque la tomo en cuenta, para poder mejorar cada día. No somos perfectos. Y es más, venimos de una pandemia. Una pandemia que ha tenido a los chicos recluidos en casa. Y que este año han venido ellos con sus mochilitas cargaditas. No de sus emociones, sino también de las emociones de la familia. De los abuelitos, de los tíos, de los hermanos, de los primos y de todos los que convergen en el hogar. Y esa ha sido una tarea muy difícil para nosotros. Dedicarnos a ellos y poder ayudarlos a ellos. A descargar esa mochila. A olvidarse un poco de los problemas de casa, de los problemas de los demás. Y que se dediquen a sus estudios. Muchas veces han habido accidentes en casa. Han habido problemas en casa. Y ellos se han cargado de eso. Gracias padres de familia. Gracias a ustedes. Nosotros existimos. Gracias a ustedes alumnos. Gracias Carelia. Gracias Lazaira. Gracias Sofía. Gracias Sum. Gracias Camilito. Gracias Elvis. Gracias Rodrigo. Gracias Pedro. Por culminar con nosotros este año con éxito. Yo de todo corazón deseo que estas fiestas, ustedes sean felices. Que todos los deseos de su corazón se cumplan. No solo los de ustedes, sino de todas las familias que están acá. Que Dios siempre nos bendiga. Colegio Franco peruano Gustav Eiffel.